Pues estuvo internado, que le tuvieron que hacer una cirugía de emergencia. Ellos están preocupados evidentemente por la salud. Muchas veces ha dado declaraciones de esta condición que él padece. Y nos partía el alma, ¿sabes? Porque sabíamos que estaba él su... Por eso que hay que llamar inmediatamente al médico. Tristemente, a través de distintos medios de comunicación, se dio a conocer que el domingo 16 de abril tuvieron que hospitalizar de emergencia al conductor Paul Stanley, de 37 años de edad. Su novia Joely, de 34, con quien lleva más de 6 años y que se comprometieron en 2021, tuvo que llevarlo en la noche, preocupada por la salud de su novio, quien llevaba varios días de fiesta. Al parecer, ella quiso quitarle un poco lo bebido, con una sustancia, lo que le provocó un terrible disgusto. De acuerdo con medios de comunicación, tuvieron que aplicarle de inmediato suero y medicamento para estabilizarlo. Se quedó tres días y lo dieron de alta el miércoles.